Ahora sabemos que hay dos grupos, los chapitos y los mayitos confrontados. Porque ahora sabemos que hay dos grupos. Está claro que actúan dos grupos aquí, que están confrontados. Que algunos los identifican como los chapitos y los mayitos, o los chapos y los mayos. Son dos grupos. Rocha Moya. Durante la conferencia semanera, el gobernador de Sinaloa abordó el tema de la inseguridad que se ha propagado por el Estado desde hace semanas. Expuso que la autoridad está para enfrentarlos en igualdad de circunstancias. Sin excepción alguna a ambos, a todo generador de violencia, una persona, un grupo, el grupo que sea. Esto fue lo que dijo. Porque ahora sabemos que hay dos grupos. Está claro que actúan dos grupos aquí, que están confrontados. Que algunos los identifican como los chapitos y los mayitos. O los chapos y los mayos. Son dos grupos. Dos grupos que claramente se ha demostrado en estos días que tenemos aciagos. Días aciagos. Pues que son los que en una o en otra. O se confrontan entre ellos. O tienen confrontaciones con la autoridad. Pues la autoridad está para enfrentarlos en igual de circunstancias. Sin excepción alguna a ambos. A todo generador de violencia. Una persona o un grupo. El grupo que sea. Los grupos. Nosotros, el gobierno, estamos justamente pues para salvaguardar la seguridad de la población. Y no podemos detenernos para nada, bajo ninguna circunstancia, en el combate. A quienes están ahora propiciando esta violencia que tiene en lamentables circunstancias a la ciudadanía. Nuestra obligación como gobierno, mi obligación como gobernador, es justamente estar atento del operativo central, clave, que va. Que está atento para donde sale un brote de violencia. Donde hay alguna confrontación entre ellos, los grupos. Porque hay que acudir a la confrontación. Y hay que intervenir, la autoridad tiene que hacerlo. O donde aparece un brote en alguna colonia, un ejido, una área, en donde se advierte que hay civiles armados. Y que seguramente salen con la intención de ir a provocar algún incidente violento. Todo eso lo tenemos que tener debidamente atendido. Y con, es decir, sin ir a buscar identidades, placas y esto, atacar esos puntos, sofocarlos del grupo que sea, indistintamente. No podemos tolerar la violencia que tiene alertada a la ciudadanía. Y que tienen razones para manifestarse, expresarse.